Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un tutorial de, no se si te ha pasado, de Tik Tok No se si te ha pasado que cuando te metes a Tik Tok, y le voy a bajar todo el volumen Este, estas viendo un video y de repente te sales, no se, te sales de Tik Tok O este, pues que ya pasaste, no se, por ejemplo, pasaste 3 Tik Toks Miren, pasamos 3 Tik Toks, y nos salimos Y después nos volvemos a meter, y salen otros Tik Toks Y tu ya no puedes ver los, los, los Tik Toks que te salieron anteriormente Como hacerle para ver esos videos, esos Tik Toks que ya no salen Y ya no hay forma de saber como, cual era el que te había salido Bueno, pues simple y sencillamente ya estando en, en, en Tik Tok nos vamos a ir a perfil Nos metemos en perfil, ya que estamos en perfil nos vamos a ir a las 3 rayitas que están aquí Nos vamos a ir donde diga ajustes y privacidad Después vamos a desplazarnos aquí donde diga contenido y pantalla Que es aquí, luego luego sale contenido y pantalla Y nos vamos a ir en esta opción, en la tercera opción donde dice Historial de comentarios y videos shorts, y videos vistos, perdón Nos metemos ahí Y después en historial de videos vistos Y como podemos ver, aquí nos salen los videos que acabamos de pasar Inclusive los 3 anteriores nos salen aquí Y nos salen el, el nuevo video Miren, por ejemplo nos metemos Y podemos ver que, que podemos ver los videos que ya vimos Que acabamos de ver Ok, y podemos ver exactamente los videos Que hayamos visto Y que se nos olvidó darle corazón O guardarlo Pero que te llamó la atención Y que quieres volverlo a ver de inmediato Pues aquí te sale exactamente De hecho con este video fue con el que empezamos Perdón Con, si, creo que si Con este video empezamos Y miren, salen exactamente los videos Y no se te van a perder Y pues bueno, espero te haya ayudado Con eso podemos recuperar los videos que ya vimos Que ya vimos y que queríamos saber donde quedaron Pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Si más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye